...se va el Diego Lizza por el sector derecho... Pueden levantar centro... Ahí está el segundo, ahí está el segundo... Ahí está el Mamba, está el Mamba, ahí está el Mamba, ahí está el Mamba... ¡Gol! ¡Chantayano! ¡Jesús el Mamba Arroyo! ¡Buen centro! De Diego Lizza por el sector derecho... ...y ahí estuvo el Mamba Arroyo... ...Casarriera número 7... ...sobre el minuto 29 de la parte inicial... Coloca el segundo tanto para el elenco chancayano. Bailo lo que nega. Ahí está, ahí está. Puede estar, puede estar. Cuarto. Gol. Gol. Chancayano. El Paolo Lolandes. Y me parece que va a haber una cartulina roja. Cinco minutos de la parte complementaria. Coloca el cuarto tanto para el elenco chancayano. Tercero en su cuenta personal, Paolo Lolandes. Minuto cinco. Gol. Sí. Terce, corte el más de 19 años corrido en todas las canchas del país, señoras y señores. Todo chancay en sintonía a esta hora. Comente usted ese gol chancayano. Bueno, el gol es en posición ilícita. No hay ningún inconveniente. Justo está al frente de nuestro puesto de transmisión. Pero tras una gran recuperación de Lolo Venea, ¿no? Que, creo, está en el puesto ideal, sinceramente. No hay un chico que juega con mucha persistencia. Que es muy tenaz, que es muy perseverante. Que lucha mucho ahí en ese sector central del terreno de juego. Que creo hace una muy buena dupla con Ayrton Romero. Recupera bien la pelota y a base de intensidad. Y con muy buen sentido. Con un esmal le toca la pelota al centro. Cuando él podía definirlo también, claramente. Ese tanto estaba un poco tirado a la derecha, es cierto. Pero aparece una muy buena acción. Entonces, de Lolo Venea, salía por el sector derecho para ponerle la pelota al Paolo Lugández. Que está con todas las luces encendidas el día de hoy. Un campo mucho más amplio y creo que a la medida para el elenco chancayano. Ahora, estaba frente a nuestro punto. Perfectamente habilitado. Lo que pasa es que la gente de la Uribe se quedó parada. Pero al que tanto, parada, yo no sé para qué. Y se vino el cuarto y lamentablemente los reclamos airados de parte de la dirección central. Me parece que están expulsados inclusive al director técnico. Y bueno, debieron expulsarlo más antes. Desde la hora que no dio la alineación. Y bueno, ahí está el cuarto tanto para el elenco chancayano. Acabó, dice, acabó. Tercero para Paolo Lugández. Acabó, dice. Están esperando que salga para poder reiniciar. No, me parece que están esperando que salga para reiniciar. No quiere ser el entrenador del elenco del partido para poder. Y está llamando a sus jugadores y me parece que no quiere continuar. Quiere ser que está llamando a sus jugadores. Está tirándolo dentro del terreno de juego. Y aunque los jugadores sí querían seguir. Él no quiere seguir. Y lamentablemente me parece que esto va a terminar solamente aquí. Sobre los siete minutos ya de la parte complementaria. Bien. Vamos a ver, amigos y amigos. Se lo contamos en directo a toda nuestra audiencia a través de Ligue Fuertes. Apoyando el día de hoy aquí al equipo chancayano. Les encuentro en este campo de juego. El campo de canto. Vamos a ver acciones paralizadas. Vamos a ver, ¿cómo queda? Sí, bueno, vamos a ver qué es lo que va a suceder. El técnico está llamando. Vamos a ver, voy a conversar con el señor árbitro. A ver qué es el señor árbitro. Por eso. Gracias. 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 Gracias.